Hola, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos al capítulo final, el capítulo final de la historia del año. Hoy es el capítulo final, el capítulo de diciembre. Este año hemos hemos contado la historia del año. Cada mes, cada mes hemos contado un capítulo, ¿vale? Un capítulo de la historia del año. Si no habéis visto, si no habéis visto los capítulos anteriores, tenéis que verlos porque si no, no vais a entender nada, ¿de acuerdo? Tenéis que ir y ver la historia desde el principio. Hay capítulos desde enero, el mes de enero, febrero, marzo, abril, todo el año, todo el año. Y hoy es el último, el último capítulo, el último capítulo, el capítulo de diciembre. Os voy a contar, os voy a contar qué ha pasado, qué ha pasado con Carmen, qué ha pasado con Alfred, de acuerdo, venga. ¿Estáis listos? ¿Estáis listas? Pues venga, empezamos. Hola. Bueno, pues sí, os voy a contar, os voy a contar qué ha pasado con Carmen. El mes pasado, en noviembre, os dije que tenía un plan, tenía un plan para vengarme, tenía un plan para vengarme de Carmen porque me había hecho sufrir mucho. El 28 de diciembre en España es el Día de los Inocentes y se gastan bromas, se hacen bromas a los amigos o a la gente, ¿no? Se, no sé, se dice algo que no es verdad, ¿vale? Se dice algo que no es verdad para, para, como broma, para reírnos, ¿no? Entonces yo pensé, yo pensé, Carlos, Carlos, mira, ¿por qué no decimos, por qué no decimos que nos ha tocado la lotería, que nos ha tocado el gordo, el gordo de Navidad? Sabéis que en España todos los años, en diciembre, el 21, el 22 de diciembre, hay un sorteo muy grande de Navidad y el premio más grande, el premio mayor es el gordo, el gordo de Navidad. Entonces yo le dije, el gordo había sido, el sorteo de Navidad había sido la semana anterior, ¿no? Sí, una semana antes. Y entonces yo pensé, oye, tío, vamos a decir que nos ha tocado el gordo, vamos a decir que nos ha tocado el gordo, que nos ha tocado la lotería, que tenemos mucho dinero y que nos vamos a ir de viaje por ahí los dos, que vamos a dejar el trabajo y que, en fin, y como de broma, ¿no? De broma. Hicimos eso, hicimos, cogimos una botella de champán, una botella de champán así, como esta, nos hicimos fotos como si estuviéramos muy contentos porque nos había tocado la lotería y estábamos muy contentos y tal. Y pusimos las fotos en Instagram y en Facebook y por ahí en Twitter. De broma, todo de broma. Era el 28 de diciembre, el 28 de diciembre, el día de los inocentes. Todo el mundo dice chorradas, ¿no? Todo el mundo dice chorradas, que no son verdad, ¿no? Y bueno, y de broma, de broma. Total, que pusimos eso, nos reímos y tal. Y bueno, muy bien. Volví a mi casa, me acosté porque estaba, había bebido mucho, estaba muy cansado. Y por la mañana, por la mañana me levanté y lo primero que hago siempre cuando me levanto es que miro el teléfono, ¿no? Y me encontré, me encontré una, me encontré una, una, un mensaje, me encontré un mensaje de voz. ¿De quién pensáis que era el mensaje de voz que me encontré en el teléfono? ¿De quién pensáis que era? A ver, escuchad, escuchad. Hola, Juan, ¿cómo estás? Soy yo, Carmen. ¡Carmen! ¡Carmen, la tía! El 29 de diciembre, o sea, el 28, yo había dicho, yo había dicho de broma, de broma, una inocentada que me había tocado el gordo de la lotería y el 29 de diciembre, por la mañana, me encuentro este mensaje de Carmen. Hola, Juan, ¿cómo estás? Soy yo, Carmen. Pero bueno, es increíble, ¿no? ¡Es increíble! ¡Qué cara! ¡Qué cara! ¡Qué cara más dura! ¡Qué cara más dura! La tía, la tía... A ver, a ver, escuchad, escuchad. Te llamaba solo para decirte Feliz Navidad y desearte un feliz año nuevo. O sea, la tía, la tía me dejó por otro, por Alfred. Se fue, se fue con Alfred. Yo le había pagado la operación, se fue con Alfred, dejó el trabajo y desapareció y ahora me llama cuando piensa que tengo dinero otra vez, me llama para decirme Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo. ¡Hala! Pero, ¿os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? ¡Qué tía! ¡Qué tía! Escuchad, escuchad. No quieres hablar conmigo, ¿verdad? Supongo que me odias. ¡Hombre! No, no la odio, no la odio, pero, pero qué cara, qué cara más dura, ¿no? Dice que no quiero hablar con ella. Pues claro que no quiero hablar con ella, pero tía, pero tú ¿de qué vas? Pero ¿de qué vas? O sea, pero si me ha arruinado la vida, bueno, no sé, la vida no, pero me ha hecho mucho daño. La tía me deja por otro, me engaña, se lleva, se lleva mis tetas, oye, porque eran mis tetas, se las lleva y ahora me ya, y dice que si la odio. No, no te odio, tía, no te odio, no te odio, no te odio, no te odio, ¿eh? No te odio, pero, pero qué cara, qué cara más dura, qué cara más dura. La tía, la tía se había creído la inocentada, se había, se había creído la inocentada, se había pensado que era verdad, que yo, que me había tocado el gordo. No, es normal, me he portado muy mal contigo. Me he portado muy mal contigo. Habéis visto, habéis visto la voz que pone, ella está poniendo una voz como de niña, inocente, de, de, ella es joven, es joven, pero aquí pone una voz como de niñita, ¿no? Ay, ay, por favor, por favor, se, me he portado mal, me he portado mal. Me ha, se ha portado mal, tía. Me ha quitado, me ha robado 50.000 euros y se ha ido con, con el, con el, con el Alfred este de, de, vamos. Lo sé, tú me ayudaste tanto y yo, en cambio, cometí un error. Cometí un error, cometí un error. Oh, cometió un error, pobrecita. ¿Y ahora qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? Un grave error. No debería haberte dejado por Alfred. Pues, Alfred, ella dice Alfred. ¡Alfred! Alfred, la tía dice Alfred. ¡Alfred! Sí, me dejaste por Alfred. ¿Y qué? Fue un error. Que sí, que sí, que fue un error, que fue un error, pero ya, ¿y qué, y qué hacemos? ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ahora me he dado cuenta de que Alfred no vale la pena. Alfred no vale la pena. Por supuesto que no vale la pena. Es un petardo. Es un petardo. Pero ¿dónde vas con Alfred? Pero ¿dónde vas? Es joven, sí. Es joven y guapo, pero es muy aburrido. Pero si eso ya lo sabía yo. Pero si eso ya lo sabía yo. Pero si el tío, el tío es, si el tío es guapo, el tío, el tío tiene todo el brazo lleno de tatuajes, es muy chulo, el tío es muy chulo, muy guay, piensa que es el más guapo, va al gimnasio todos los días, está muy fuerte, y no sé, bueno, sí. Pero es aburridísimo. Es aburridísimo. No tiene nada aquí. No tiene nada. No tiene nada dentro del coco. No tiene nada. Es muy aburrido, tía. Es muy aburrido. Por supuesto que no vale la pena. Has dejado a un hombre fantástico por irte con un tío joven, guapo y aburrido. No tiene sentido del humor. Por supuesto que no. Es aburridísimo. Es un tío súper aburrido. Me aburro mucho con él. Claro, claro, claro que se aburre con él. Claro que se aburre con él. Pero cómo no se va a aburrir si es un tío, si solo habla de ir al gimnasio, del cuerpo que tiene, de ropa, de esas cosas superficiales. Pero tía, ¿pero de qué vas? Yo soy un hombre, yo soy un intelectual. Yo soy un intelectual, hombre. Yo soy... Y soy divertido. Claro, yo soy divertido. ¿Por qué? Porque yo no soy tan guapo, ¿vale? Yo no soy tan guapo, ni tan chulo, ni tan guay como Alfred. No, claro que no. Los hombres guapos son normalmente aburridos, muy aburridos. ¿Por qué? Pues porque como son guapos, como están muy buenos, como tienen un cuerpazo, pues no necesitan hacer nada para atraer a las mujeres o para atraer a las chicas. No necesitan hacer ningún esfuerzo para gustar. Bueno, van al gimnasio y se cuidan un poco, se compran cremitas para la cara, la ropita, ¿no? Todo van así, como un pincel y bueno, pero ya está, pero ya está. No tienen que hacer mucho esfuerzo para atraer a las chicas, a las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que son aburridos, porque son aburridos. En cambio, los hombres como yo, un poco feos, ¿vale? Porque vamos a ser serios. Yo soy un poco feo, ¿vale? Lo sé, soy un poco feo y mayor, ¿vale? Yo soy un poco feo y mayor y tengo arrugas y llevo gafas y todo eso. Bueno, pero entonces los hombres feos, para compensar, tenemos que desarrollar otras habilidades, tenemos que ser más inteligentes, tenemos que desarrollar la conversación, tenemos que tener una conversación intelectual, tenemos que leer libros, tenemos que, en fin, tenemos que compensar eso, tenemos que tener sentido del humor para atraer a las chicas, ¿no? Porque, bueno, si eres feo y aburrido, fatal, fatal. Si eres feo y un poco divertido, bueno, un poco, hablas idiomas, lees libros, vas al cine, hablas de filosofía, hombre, un poco viajas, tienes un poco de mundo, eso está bien, ¿no? Pero, claro, el tío, el Alfred, es guapo y basta. No es nada más, es solamente guapo. Está bueno, está bueno, es un chulo, está buenísimo, dicen las chicas que está bueno, pero es aburrido, claro, no sabe hablar de nada, tío, no sabe hablar de nada, es muy aburrido, está vacío, está vacío. Por supuesto que te aburres, tía. Yo necesito un hombre de verdad a mi lado, Juan, un hombre como tú. Demasiado tarde, demasiado tarde, Carmen, llegas demasiado tarde, llegas demasiado tarde, yo, lo siento, lo siento. Te echo mucho de menos. Claro, claro, claro que me echa de menos, pero ¿cómo? Pero ¿cómo no me va a echar de menos? Pero ¿cómo no me va a echar de menos? Por supuesto que me echa de menos, por supuesto, yo a ti también, un poco, un poco, bueno, mucho, mucho, claro, yo también te echo de menos a ti, pero, 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 es que no puedo, tengo una dignidad, yo tengo una dignidad, Carmen, yo tengo una dignidad, ahora, venga, 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 hombre, ahora, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Me he dado cuenta de que no estoy enamorada de Alfred, me he dado cuenta de que yo sigo enamorada de ti, Juan. Una mierda, una mierda, pero me llama el 29 de diciembre, el día después de los inocentes, para decirme que está enamorada de mí, cuando piensa, cuando piensa que me ha tocado el gordo y que tengo un montón de dinero, y que está enamorada de mí, una mierda, tú no estás enamorada de mí, ni de nadie, ni de nadie, tú no... Juan, escúchame, tú y yo podemos ser felices juntos. Una mierda. Sé que te he hecho sufrir, sé que me he portado mal, pero, por favor, perdóname. Perdóname. Dame una segunda oportunidad. No, no hay más oportunidades, no hay más oportunidades, pero, pero bueno, yo tengo una dignidad, yo tengo una dignidad, tía, ¿cómo, cómo te voy a llamar a, cómo te voy a perdonar después de lo que me has hecho? Pero yo lo que, lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer es darme, darme mi dinero, darme mi dinero, eso es lo que tienes que hacer, darme mis 50.000 euros, hombre. He pensado que podríamos pasar la noche vieja juntos. Que podríamos pasar la noche vieja juntos, pero, por Dios, pero ¿a quién se le ocurre? Después de todo lo que me ha hecho, después de todo lo que me ha hecho, quiere pasar la noche vieja juntos. ¿Qué te parece? Mal. ¿Te imaginas? Tú y yo solos en noche vieja, yo con mi bikini rojo, tú con... Dice que quiere estar en noche vieja conmigo con el bikini rojo, os acordáis del bikini rojo, el bikini rojo que se puso en verano, pero ¿a dónde va? Con el frío que hace en noche vieja te vas a poner un bikini rojo, tía, pero, pero ¿de qué vas? Está loca, está loca, está loca, esta tía está loca, a ver, ¿qué, qué? A ver. Oh, tú con tu traje de hombre primitivo. Mi traje de hombre primitivo. ¿Os acordáis, no? El traje de hombre primitivo, no, el traje de hombre primitivo lo voy a quemar, tía, lo voy a quemar, no quiero saber nada más del traje primitivo este que... Qué, 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 qué rollo, qué rollo, qué tía, qué rollo que tiene, qué rollo. Ahora, a buenas horas, a buenas horas me llama ahora para decirme que, para, para volver conmigo. Hombre, pero, hombre, ¿cómo? ¿Pero a quién se le ocurre? Qué cara, qué cara más dura. ¿Cómo echo de menos tu traje de hombre primitivo? Que echa de menos, echa de menos, que se lo ponga, que se lo ponga Alfred, ponle el traje de hombre primitivo a Alfred, tía, y déjame en paz. Pero, venga, hombre, pero, bueno, ¿que estamos locos o qué? ¿Estabas tan sexy en verano? ¿Que estaba tan sexy en verano? Hombre, ya, ya lo sé, ya lo sé. Yo estoy sexy, yo estoy sexy en verano, en invierno, en otoño y todo el año, tía. Yo estoy sexy todo el año, pero qué, 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 anda ya, anda ya, anda ya. Juan, por favor, déjame volver contigo. ¡Una mierda! ¡Una mierda! No, no vuelves conmigo, no vuelves. Te echo tanto de menos. Pues ahora es demasiado tarde, cariño, es demasiado tarde, tú me dejaste por ese tío, por ese chulo, por ese imbécil, y ahora, ahora estás con él y te aburres con él porque yo, yo tengo otras cosas que hacer. Perdóname. ¡No! Perdóname, Ivo, vamos a empezar. ¡No! Venga, Juan, vamos a volver a intentarlo de nuevo. ¡Que no! Te he dicho que no, que no quiero volver a intentarlo de nuevo, que estoy harto del traje de hombre primitivo, que estoy harto del bikini, que estoy harto de ti y de Alfred, de todo el mundo. A ver. Llámame, por favor, llámame. No, no te voy a llamar y no me llames tú más en la vida, no me llames nunca más. Te quiero, Juan. Una mía. Tú no quieres a nadie. Te quiero, Juan, te quiero, Juan. No quiere a nadie esta tía. ¿Os habéis dado cuenta? La tía me llamó, la tía me llamó, la tía me llamó el 29 de diciembre, cuando pensaba, la tía, cuando pensaba que yo era rico, cuando pensaba que me había tocado la lotería. Pero, ¿qué eres? Pero, ¿cómo? Es una mala mujer. Es una mala mujer. Es una mujer mala. Es una mujer mala. ¿Os habéis dado cuenta? Quería, quería, quería reírse de mí. Quería quitarme más dinero. Quería volver conmigo. Te quiero, perdóname, llámame. ¡Oh! Pero, ¿cómo? ¿Cómo he estado tan ciego? ¿Cómo he estado tan ciego? Por Dios, por Dios, por Dios. Así es la vida. Así es la vida, ¿no? En fin. ¡Oh! ¡Qué desastre! Ahora, bueno, me voy porque Carlos me está esperando, ¿vale? Vamos a irnos, vamos a irnos de marcha. Él dice que vamos a ligar, que vamos a ligar. No vamos a ligar nada, no vamos a ligar nada porque somos dos viejos, tenemos ya más de 50 años, estamos arrugados, tenemos arrugas, no somos guapos, no vamos al gimnasio y no tenemos un duro. Entonces, no tenemos dinero, entonces no vamos a ligar nada. Lo único que hacemos es que salimos, nos emborrachamos, cantamos Asturias, patria querida. Hablamos de cuando éramos jóvenes, de cuando vivíamos en España, de cuando los, en fin, de todas esas cosas. Y, pero nunca ligamos, nunca ligamos con nadie, no, 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 no. Bueno, chicos, hasta aquí la historia del año, la historia de Carmen. Espero que os haya gustado. Yo escribo historias para aprender español. He publicado algunas, como por ejemplo esta, Fantasmas del pasado, Un hombre fascinante, Una chica triste, Me voy o me quedo y otras muchas, ¿no? Están en Amazon, las podéis comprar en Amazon. Yo creo que para aprender español es muy bueno leer historias porque puedes aprender en contexto. Y bueno, echad un vistazo a las historias que yo he escrito. Esta historia del año también voy a publicarla en libro. La publicaré dentro de unas semanas, ¿de acuerdo? Y cuando esté lista, pondré el link debajo en la descripción del vídeo. Pues muchísimas gracias. Os espero, os espero en el próximo vídeo, aquí, en Español con Juan. Hasta luego.